¿Conoces el modelo educativo UPAEP? El modelo educativo UPAEP es lo que nos une, nos identifica y nos distingue de otras universidades con características aparentemente similares. Nuestro modelo educativo está soportado en la filosofía institucional, nuestro ideario, misión y visión, y se opera por medio del modelo pedagógico flexible, el cual se actualiza bajo el marco de la Visión 2015. La UPAEP tiene como principios generales y fundamentales al hombre, la sociedad, la cultura y la educación, mismos que están descritos en el ideario. Las funciones sustantivas de nuestra universidad son la docencia, la investigación y la extensión, partiendo del factor que es su fuente de energía y vitalidad, la persona. Es por ello que la universidad es esencialmente humanista, ya que centra en el ser humano, su quehacer cotidiano y su misión. La UPAEP se ha transformado en un centro de conocimiento crítico en búsqueda de la verdad, orientado a la creación de espacios de diálogo de saberes con distintos sectores de la sociedad, en acciones que no sólo han de resolver problemas específicos, sino también abre los canales a la construcción de formas alternas de vida, más humanas, más justas, más equitativas, creando corrientes de pensamiento y formando líderes que transformen a la sociedad. Que respeten a la persona humana en su dignidad y libertad, que sean responsables, que sean congruentes en el pensar, decir y hacer, que crean y vivan los valores como la verdad, la solidaridad, la honestidad, el amor, la libertad y la justicia con un amplio sentido de trascendencia. La propuesta de valor UPAEP se definió por la comunidad a partir de los siguientes componentes. La formación humanista integral, en la búsqueda y el desarrollo de actitudes, valores y virtudes a través de la cultura. La excelencia académica, fundamentada no sólo en los conocimientos, sino a través del desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Y por último, la inserción social exitosa, promoviendo el desarrollo del espíritu emprendedor del estudiante a través del servicio y su vinculación con la práctica profesional y laboral. Todo lo anterior, sobre un costo flexible, que se refiere a la sustentabilidad, eficiencia y eficacia, para que los estudiantes puedan acceder a una educación atendiendo a sus necesidades, dentro de la estructura del modelo educativo UPAEP. La formación integral es un aspecto central que se concreta a través del modelo pedagógico flexible y se considera como un trabajo holístico que incorpora diversas competencias de manera equilibrada para el desarrollo humano y que se tiene que dar de forma colaborativa en beneficio de todos los estudiantes. ¿Qué es el modelo pedagógico flexible? Es una propuesta orientadora de planeación y evaluación de los planes y programas de estudio, centrada en el estudiante que cuenta con las siguientes características. Interactivo, motivador e innovador. Favorece el aprendizaje de formas y métodos de pensamiento e investigación. Cuenta con un enfoque sistémico. Pon en práctica la formación integral y autónoma del estudiante. Promueve el trabajo inter-, multi- y transdisciplinario. El profesor es facilitador, tutor y guía de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Se desarrolla en el aula a través del programa operativo. Está sustentado en una visión flexible centrada en el estudiante. La enseñanza en este modelo está situada y contextualizada en espacios reales, favoreciendo el aprendizaje a través de redes de colaboración, desarrollo de competencias y talentos, así como el uso estratégico de las tecnologías. Impulsa al estudiante a ser emprendedor, responsable y autónomo. A convivir con otros, a reconocer sus procesos de aprendizaje y a aprender a aprender. A aprender a emprender y, sobre todo, aprender a desaprender. El modelo educativo UPAEP, en su diseño curricular flexible, promueve la formación integral del estudiante. Busca la mejora continua de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e investigación, favoreciendo la armonía con su entorno y respondiendo a las actuales demandas y desafíos sociales. En la UPAEP, el trabajo colegiado es fundamental y existen diversas redes de colaboración, siendo las academias y los cuerpos académicos la principal vía para favorecer en los docentes nuevas estrategias en los procesos educativos. Para lograr dicha formación integral, se busca desarrollar competencias genéricas fundamentales, disciplinares y profesionales a través de programas flexibles en los ámbitos de Formación cultural y deportiva, formando al estudiante para el bienestar artístico, estético, físico y de salud. Formación humanista, favoreciendo su bienestar ético, emocional y espiritual. Pensamiento crítico, creativo y reflexivo, para lograr una formación discursiva que le permita la toma de decisiones y alcanzar su autonomía. Vinculación social, donde a través del plan de estudios, coordinadores, academias, consejos académicos, profesores y estudiantes, favorecen la vinculación del currículum con el sector productivo y su formación en responsabilidad social. Internacionalización, ofreciendo programas de intercambio y movilidad estudiantil, proyectos que dan seguimiento al desarrollo integral del estudiante y que fortalecen su identidad cultural y la conciencia global. Proyección profesional y personal, P3, con programas que favorecen el desarrollo personal, profesional, así como sus expectativas de vida. Investigación e innovación, formando al estudiante para el trabajo independiente, vinculado a la solución de problemas reales. Emprendedores, para la formación y el desarrollo de talentos y competencias en un marco de valores. Liderazgo social, para la formación del pensamiento complejo y divergente. Este modelo promueve a su vez el desarrollo de las competencias docentes para lograr que el estudiante incremente su formación. Esta formación se apoya en un proceso tutorial que promueve la autonomía, el desarrollo de valores, de actitudes para la vida, de vinculación profesional que le permitan una inserción social exitosa. En UPAEP preparamos universitarios dispuestos a afrontar los nuevos desafíos, los nuevos retos en el ámbito del saber, del conocimiento, de la pertinencia, para enfrentar las exigencias que les demanda la sociedad, asegurando nuestro desarrollo como una institución oportuna y flexible que responda a las necesidades de nuestro tiempo y de nuestro entorno en congruencia con nuestros valores. Es así como nuestros estudiantes son el motivo de nuestro quehacer cotidiano en la UPAEP. Son el motor que nos impulsa a seguir consolidándonos como una de las mejores universidades a nivel nacional. Esto es la UPAEP. Esto somos nosotros. La mejor respuesta a los retos del mañana, hoy.